Y vamos a recibir ahora a un gran artista, un maestro, un profesor de acordeón que forma nuevos talentos pero que además está a punto de partir dentro de unos días nada más rumbo a un gran certamen internacional que elige a los mejores del mundo en el manejo de este instrumento en la que la provincia de Entre Ríos y la ciudad de Paraná se ha destacado desde hace muchos años. Entonces viene especialmente a nuestro programa para contarnos por qué es el campeón y para demostrarnos por qué es campeón sudamericano de acordeón el profesor Luis Farías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!